Y es que Dios, a la gloria, le cambió de nombre y le puso Y le puso Cosechando mis mares, sembrando mis tierras Quiero más a mi patria Quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra, es la tierra del Inca Que el sol ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios, a la gloria, le cambió de nombre y le puso Perú Perú Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra bravía, la nieve perpetua es bandera de paz Y se llama Perú Con P de patria La montaña en sus venas El gas y el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana Le dio a manos llenas el acero y el pan Y se llama Perú Y se llama Perú Y se llama Perú Yo me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R de rifle La U De la unión Y me llamo Perú Pues mi raza Peruana Con P de patria La E del ejemplo La R de rifle La U De la unión Y me llamo Perú Pues mi raza Peruana Con la sangre Y el alma Pintó los colores De mi pabellón Es mi pabellón La E del ejemplo La R del rifle La U De la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza Peruana Con la sangre Y el alma En todos los colores De mi pabellón Y es que Dios A la gloria Le cambió de nombre Y le puso Perú Perú Perú